¿Le duele ver, por ejemplo, hay una anécdota puntual que alguna vez contó, y no quiero que se olvide, cuando aquí en Argentina se aprueba el matrimonio igualitario, ¿qué va a festejar? No, fui de curiosidad, pero yo ya me sospechaba que eso iba mal. Fui a la plaza del Congreso, había una multitud, y me encuentro con un joven con el afiche del Che Guevara, y yo le pregunto al joven, ¿vos sabés quién fue el Che Guevara? Che Guevara era un homófico, un homófobo activo, no pasivo, que crearon los campos de colegas. El chico no me contestó nada, siguió levantando el cartel y yo me fui. La ignorancia es atrevida. La ignorancia deliberada, porque hay un documental de un cubano homosexual, que no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Dónde está impropiado? Sí, que habla de los campos de la persecución, del castrismo, todo eso, y la gente no. Es la fake news que hoy tanto se habla, o la posverdad existió siempre. Con Cuba existió, y sigue existiendo, la gente sigue creyendo. Cuba llegó a un estado, como la que es hoy en Venezuela, cuando cae la Unión Soviética, que los mantenía, porque fue un país subsidiado por la Unión Soviética. Cuando llegaron a un estado tal, no había, los ónibus eran llevados con caballos. Llegó a un estado catastrófico, que acá se ocultó totalmente. Cosa que no ocurrió hoy con Venezuela. Hasta que apareció Chávez, y entonces volvió a ser subsidiada por el petróleo de Chávez. Claro. Pero hoy ya no existe eso, y eso... Porque cree, sobre todo en los jóvenes, me gustaría que, me gusta escuchar sus palabras, sobre todo para los jóvenes que lo están viendo, como un tipo que hace 50 años viene luchando por los derechos y por la igualdad. Sí. ¿No? Y hoy hay jóvenes que siguen creando un mito de algo que no existió, que no pasó nunca. Nunca. El comunismo nunca defendió a los homosexuales. Nunca. Entonces, ¿por qué cree que se arma esa fantasía? No, pero dejando de lado a los homosexuales, todo. Todo el pueblo cubano vivió muy mal, en algún momento igual que lo que es hoy Venezuela. Y todavía siguen defendiendo hoy a Venezuela. O la imagen... La izquierda está totalmente corrompida. ¿Y por qué cree que... Ya no, ya no hay salvación. Yo siempre seguí creyendo que era posible un ala izquierda que retomara la época de la Rosa Luxemburgo, de los grandes, de Víctor Sergei, nunca fui a estalinista. Pero había una izquierda democrática durante la guerra. Siempre hubo una izquierda. Y en la Argentina también lo había, menos, pero lo había. Yo ya dejé totalmente de creer cuando todas las izquierdas... Primero cuando los estalinistas apoyaron a Videla y los maoístas apoyaron a López Rega. Ahí ya se vio que eso ya estaba en la podredumbre. Y después, en la Guerra de las Malvinas, que para mí fue, en mi vida, fue un punto nodal. La Guerra de las Malvinas fue la época que yo más he sufrido y que he visto la locura argentina en general como una cosa muy peligrosa y muy rescatable. muy destacable, destacada me refiero, no destacable por lo bueno. Y ahí sí, y ahí la izquierda, todas las izquierdas, las izquierdas totalitarias y las izquierdas pseudo-democráticas, todas apoyaron en masa a la Guerra de las Malvinas. Ahí yo ya rompí y decidió que la izquierda no existe más. Ahora existe, podemos hacer, si podemos hablar de dos rivales, podemos hablar del populismo por un lado y de la democracia por otro. Ahí si usted coincide conmigo, yo creo que después de la Guerra de las Malvinas fue como un manto completo de mediocridad y de tristeza en el pueblo que hasta el día de hoy no hemos podido levantar. No, y hasta el día de hoy todavía se sigue defendiendo la Guerra de las Malvinas. Un momento que reveló la locura total de los argentinos. Porque la dictadura militar con las torturas y los secuestros y los campos de concentración, por lo menos había un 40% que estaba en contra de eso. En la Guerra de las Malvinas no había nadie. Éramos cuatro o cinco locos. Nadie. No se podía hablar con nadie. Una plaza que al principio había, hubo una gran represión y después estuvieron gritando Galtieri, Galtieri, Galtieri. Galtieri, Galtieri. Un momento total de la Argentina. Que todavía, aunque pierda el ginerismo, aunque pierda que es lo que deseo y que es posible, lo mismo revela que un 40%, pongamos, siga siendo ginerista después de todo lo que se ha revelado. En películas, en videos, en documentos, en la propia justicia, los propios participantes que han declarado, los arrepentidos. Si la gente sigue creyendo en eso, quiere decir que es gente que no le importa la corrupción, que son corruptos y que los envidian a los corruptos que triunfaron. Y ellos, los pobres, son corruptos que fracasaron. Es decir, que yo no creo en el pueblo argentino. No creo. Decididamente no creo. Creo que es lo mismo que, en general, no es un problema de caracterología nacional que yo repudio. Porque tenemos ejemplos. El ejemplo paradigmático es el de Alemania. Alemania era el país más culto. Era el país más avanzado. Estaba en Europa. Y el nazismo fue la cosa más horribilante. Mucho más que el tinerismo, por supuesto. Así que ahí yo creo que, en la condición humana, hay una dosis de irracionalidad muy grande. Muy grande. Y que es bastante difícil de erradicar. Y que, por el momento, la democracia y la libertad son problemas que atañen a una minoría. A una minoría. Y en algún momento, en algún momento, logra triunfar esa minoría. Porque la situación de la otra parte es tan caótica y tan decadente que no hay más remedio. Soluciona filtraciones y goteras en tu techo. Aplica Megaflex no crack. Un producto de calidad superior. Flexible mega resistente. Única membrana con tecnología no crack. Un producto diferente. Juan José, en el año 83, con el triunfo de Raúl Alfonsín, usted publicó el libro Los deseos imaginarios del peronismo. Y hubo una anécdota muy... Sí, no. Ese libro es un libro, un punto nodal dentro de mi obra. Yo hacía años que no publicaba nada. Porque toda la época de la dictadura militar y del retorno de Perón, nadie me publicaba. Ningún editor me publicaba. Y algunos libros ya editados que fueron prohibidos a la venta. Así que yo renacía en esa época. Pero en esos tiempos, al mismo tiempo que estaba en el silencio total, no perdí, no perdí, no perdí el tiempo porque me dediqué al estudio, a profundizar. Yo tenía cosas muy desordenadas en mi cabeza. Y para eso me ayudó mucho otra de mis actividades, que fue las clases que se daban en mi propia casa. Después se llamó, y en otras casas también se daban de escritores que no podían publicar como yo, que se llamó la Universidad de las Sombras. Y eso a mí me ayudó muchísimo porque me ayudó a ordenar. Yo tenía que dar una clase sobre, qué sé yo, el nacimiento. Había leído todos los libros más importantes y sabía, tenía una idea. Pero de ahí a tener que hablar una hora, tenía que ordenar. Y de esas clases, que yo además las escribía, tenía guiones, porque yo siempre tengo guiones, surgieron todos los libros. Las ideas, por eso pude escribir libros muy largos, con tanta cantidad de información. Porque la información la había ido juntando en la época en que no aparecía. Estaba el exilio interior absoluto en mi casa. Y ahí hice la primera interpretación que, no conservadora, critica al peronismo. Porque todas las críticas al peronismo eran críticas de un punto de vista conservador. Hice una crítica basándome en Marx a quien sigo reivindicando, no al marxismo, que creo que es la tergiversación total de Marx. Y podríamos decir que Marx era antipopulista. Marx era antipopulista y antimarxista. Bueno, él mismo lo dijo, yo solo sé que no soy marxista. El marxismo ya, la degradación del marxismo empieza antes, obviamente con el delinismo, el estalinismo, el maurismo, el castrismo, todo eso ya. Hoy, y acá quiero que entre algo, ¿no? ¿Los diseños imaginarios del peronismo va a haber una revisión? Sí, actualizada. Bueno, vamos con Juan José en todo este periodo efervescente político y donde la publicación y presentación de libros se transformaron en grandes actos. Uno, uno, uno. Uno por lo menos. En una clásica ya desaparecida o desapareciendo. Clásica y moderna, que era una librería famosa. Después se convirtió en un lugar de eventos. Y así, sin organizar nada, sin organizar nada. Era una vulgar presentación de un libro en una librería. Fue tanta gente que desbordó la librería y se voltó en la calle. En la calle Callao, una calle de gran tránsito, se dificultó el tránsito. Fue un acto político a favor del alfosinismo, que nunca me fue agradecido por el alfosinismo. Porque el alfosinismo, acá tendría que hablar un poco del radicalismo. El radicalismo, que fue el partido tradicional más antiguo y que ha quedado, tiene un ala democrática y un ala populista. El ala democrática fue Alem y Alvear. Y el ala populista fue Yrigoyen, que fue la que desgraciadamente predominó. La que desgraciadamente predominó. Como siempre pasa con el populismo. Como siempre pasa con el populismo, porque es más demagógico y arrastra más a la gente. Y Yrigoyen, perdón, es un tipo que despreciaba ir al Congreso, por ejemplo. Totalmente. Y Yrigoyen no era democrático. No creía en los partidos. Nunca dijo partido radical. No existe partido radical. Es la unión cívica radical. Es decir, el movimiento. Él creó el movimiento. Era un movimiento que representaba al pueblo y la patria. Por lo tanto, los partidos que estaban en el Congreso, el socialista, el conservador, no eran. Eran la antipatria. Yrigoyen fue... El fracaso de la Argentina empieza con Yrigoyen. Claro, que muchos se lo adjudican a Perón, pero empieza con Yrigoyen. Empieza con Yrigoyen. No por casualidad, Perón reivindica a Yrigoyen. Y trata de fusionarse con los radicales Yrigoyenistas. Y Álvaro, además de mostrar tu carrera, sus títulos, que tenés un gran currículum. Has acompañado 20 años, 20 años no es nada, como dice el tango, a Juan José. Exactamente. 20 años no es nada y febriles las lecturas con este gran errante en las sombras, en una sociedad tan conflictiva, tan incoherente, tan bipolar. Y, ¿vos sabés qué? Juan José nombra mucho un libro llamado El tiempo de la vida, de una vida, que es su autobiografía. Y, si bien no fue el primer libro que leí de él, y no fue el motivo por el cual yo hace 19, 20 años, lo conocí a Juan José, intelectualmente y en persona. Ahí, en esa autobiografía, hay una explicación de su vida, de su infancia, de su adolescencia, de su primera formación, en la cual no puedo dejar de sentirme absolutamente identificado, totalmente identificado. que tiene que ver con ese tipo de joven absolutamente curioso, un lector omnívoro y voraz, pero también desordenado, que intentaba, con 50 años de diferencia, él y yo, encontrar en la literatura, o en los autores, aquel que pudiera totalizar todo el conocimiento. La literatura, la historia, la filosofía, la política, la economía, la ciencia, necesitaba encontrar eso. Entonces, mis lecturas eran absolutamente desordenadas, caóticas, como toda persona que es voraz, ¿no? Va como ingiriendo los alimentos, casi una mezcla entre hedonismo y desesperación, ¿no? Bueno, por otro lado, el descubrimiento también de la propia heterodoxia sexual, el descubrimiento de la independencia de criterio. Bueno, tuvimos como, salvando las distancias temporales y las vivencias, porque bajo ningún punto de vista mi época se puede comparar con las experiencias de Juan José, me sentía, cuando lo leo, en el año 2006, el libro, totalmente identificado. Pero Juan José lo conozco exactamente en el año, entre el año 2001 y 2002, por cuestiones metamente relacionadas con la política. Yo colaboraba activamente en la campaña presidencial de Ricardo López Murphy, tras la destrucción del sistema de partidos políticos. Yo era un radical afiliado, pero socialista sui generis, sí, para que vean las confusiones. Y obviamente, cuando se destruye el sistema de partidos políticos, encuentro en Ricardo López Murphy, bueno, alguien que podría encauzar y reorganizar el país. Y se hace, en el Malva, una presentación de un libro de Ricardo, en el cual participan varios intelectuales, entre los cuales está Juan José. A mí me ponen en la organización de ese evento, y bueno, me dicen, viene Marco Zaguinis, al que yo recordaba por la gesta del Marrano, por el atroce encanto de ser argentino. Estaba Ernesto Yoh, un gran crítico cultural. Presente también estaba Emilio de Ípola, un gran sociólogo. José Endofrag, analista político. Y yo digo, este, 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 este flaco, tan, tan elegante, con ese, con ese saco tweed, con, con ese cabello tan frondoso, alilado. Yo quedaba maravillado. Pero bueno, nada, me siento a escucharlo, y de repente, escucho el derrotero intelectual de Juan José, porque si algo lo caracteriza Juan José, es esa dinámica, ¿no? Es dialéctica de ir, porque los seres humanos somos dinámicos, emergentes y complejos. Entonces Juan José es eso. Y fue cambiando, y fue mutando, y evolucionando. Y yo digo, ¿cómo? Y de repente dice yo, que fui marxista, mejor dicho, marxiano, voy a votar a un liberal como López Murphy. Y a mí me entra, es como que me habían puesto 5 kilos de TNT, y exploto. Digo, ¿cómo es esto? Y después él dice, y yo que soy homosexual y militar en el Frente de Liberación Homosexual, voy a votar por Ricardo López Murphy. Yo seguía explotando, estaba como en una epifanía. Y Ricardo López Murphy dice en ese momento, bueno, yo quiero decir que admiro muchísimo a Juan José Sebrelli, pero principalmente por haber leído su último libro, en ese momento, Crítica de las Ideas Políticas Argentinas, a la que adhiero totalmente con su tesis. Y yo te imaginas, no sé, terminó a las 8 de la noche, todavía me debe estar recordando el de la librería de la Ateneo, porque corrí hasta la Ateneo como un desquiciado mental. Ah, estaban cerrando la librería, y digo, denme mi libro de... Bueno, y a partir de ahí... A una acotación a la famosa reunión del Malva, que después, en algún libro de Política que anda por ahí, le llamaron el Grupo Malva. Sí. En un momento dado yo dije, para responder a ese dilema, como un hombre de izquierda apoyaba a un político que pasaba por ser un conservador, y dije, yo creo que la izquierda y la derecha no están en la Argentina, no existen, por lo tanto, lo que debe haber es una coalición de una izquierda y una derecha, lo más democrático, racional y moderno que haya en la izquierda y en la derecha, y fusionarlo. Que es lo que después hizo, y lo hizo López Burfi, y después lo que está haciendo ahora, prácticamente, cambiemos. Y cuando terminó la reunión, cuando terminó la reunión, Rosendo Fraga, entusiasmadísimo por lo que yo había dicho, de esa coalición, se lo llamó a López Burfi a ir a una parte y le dijo, tenés que hacer lo que dice Zebrelli, esa coalición entre el centro izquierda y centro derecha, y vas a poder, hasta podés ganar, hasta podés ganar. Y López Burfi escuchó y llevó a la práctica. Dejó de hablar de, qué sé yo, de la Thatcher, y empezó a hablar de Felipe González, y así casi llega, casi llega, si no hubiera aparecido, si no hubiera salido de la Galera de Dualde. ¿Qué, Néstor? Hubiera podido ganar. Vos sabés que a partir de ahí, de que yo leo ese libro, Critica las Ciencias Políticas, que un poco vino a traer lo que yo necesitaba. Yo estaba siendo el profesorado de Historia, estudiaba parte de Ciencia Política, era muy autodidacta en materia de filosofía. Encontré en ese libro lo que, a partir de ese momento, en mi forma ininterrumpida, estos 20 años, Juan José me ha brindado, que es un esquema, un orden. Si ven cuando uno agarra un libro de Juan José, encuentra un saber enciclopérico. Los libros de Juan José tienen por lo menos 20, 30, 40 páginas dedicadas a la biografía y a las notas, que es, como yo digo, el jardín de los senderos que se bifurcan, porque te lleva a autores y más autores y más autores, ¿no? Realmente, ser discípulo de Juan José hay que tener una fortaleza para no caer en la desesperación, porque sentir que no podés leer todo, ¿no? Ahí va a caer en cómo es trabajar con Juan José Zebrelli. Y trabajar con Juan José es un constante descubrimiento, y repito, esta tendencia a las relaciones interdisciplinarias de Juan José, esta idea no es totalizadora, sino más bien holística, podríamos decir, o convergente de ciencias y áreas en su obra, te lleva a que vos podés estar hablando de economía, de política o de filosofía, y de repente sale el cine, sale la literatura, sale a hablar de una actriz, sale a hablar de la fotografía, sale a hablar de un pintor, porque Juan José, yo creo que lo que nos brinda a sus discípulos, pero también a sus lectores, son grandes frescos de época. Uno agarra un libro de Juan José, sea sobre política, filosofía, arte, fútbol, o la vida cotidiana, y encuentra grandes frescos de época, donde puede surgir, no sé, la femme fatale en el cine, John Crawford, Betty Davis, puede surgir Humphrey Bogart, la novela de Dasher Hammett, puede surgir la pintura de Guillermo Rux, o la crítica a las vanguardias artísticas, y eso es lo que... Es cuadernos, perdón, la que tiene... Bueno, cuadernos un poco es eso, y trabajar, como estamos trabajando con Juan José, en la revisión de los deseos imaginarios del peronismo, y a futuro estamos trabajando en la... Ya lo hicimos, pero estamos ahora con las correcciones de la compilación de toda la labor periodística de Juan José. Es esto, ¿no? Es decir, claramente, bueno, el pasado, con lo de lo analiza, es constantemente revisitado, ¿no? Y encontramos claves, incluso para entender el presente. Y yo, la verdad, siempre lo digo, y no es sensiblero, ni intento generar una falsa emotividad, pero yo le debo a Juan José, le debo todo lo que soy intelectualmente, más allá de la disciplina y el valor por el estudio que me dieron mis padres. Juan José me dio el impulso a pensar por mí mismo, a cuestionarme, a revisitarme, a no quedarme con una idea fácil, y nada, y yo voy a estar siempre eternamente agradecido a él, que es mi mentor, y la verdad, espero... Dicen que San Miento decía, los discípulos somos la biografía de los maestros, ¿no? Y bueno, espero el día de mañana haber cumplido con esa gran máxima de otro gran hombre que también un poco ofició como de maestro a la distancia de Juan José y mío como San Miento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!